Tranquilo, papá esa. Bueno, a todos los silvestristas que están en casa, por favor, pónganse de pie, porque esta es la canción de nosotros, papá. Esta es la canción de nosotros, el que está de rojo en su casa. ¿Esto qué dice? ¡Cómo, cómo, Cacique! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! La del Valle, solamente, Cacique. ¡Vea! La del Valle. La de Santa Marta. La de aquí de Barranquilla. Si no que lo diga mi compadre Carlos Acosta. ¡Uy! Aquí la gente también es jodida, no vaya a creer. ¡Claro! ¡Claro! Y la gente de la Sabana. ¿Cómo es, Cacique? ¿Cómo es, cómo es? Omar, lo joven a la lengua, Valle d'Arta, que es jodida. Y mi compadre Omar también sabe. ¡Dese! Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se mortifica el chismoso. Mientras que me están criticando, yo vivo mi vida bailando. Ay, ponte un silvestro. Ay, de esos que me hacen bebé, porque yo voy a amanecer, con la que me hacen feliz. Ay, ponía blanco y negro, que se dio marteles. O sea, me gusta, me gusta, que salta mi guerra y negro. Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se mortifica el chismoso. Mientras que me están criticando, yo vivo mi vida bailando. Y Dios a mí fue pa' gozar, a mi bebé y pa' mujeriar. Y si un día voy a cambiar, eso lo decide Dios. Porque yo hago lo que quiero, como quiera y donde quiera. Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se mortifica el chismoso. Mientras que me están criticando, yo vivo la vida gozando. Ay, ponte un silvestro. Mientras ahí, de esos que me hacen bebé, porque hoy voy a amanecer, con la que me hace feliz. Ay, ponte la difunta, me encerra la pena. Y hasta el final de la vida, la que canto con tu humede. Y que un silvestro hace cosas sabrosas, si no que lo diga el rector. ¡Fabio! ¡Tiene hijo! Paulina Y Lucas Daniel El de los ochenta Y bien Ripley Play, Ripley Play En 1980, por favor En 1980, Ripley Play, por favor Nos está viendo el mundo. Vamos a explicarle al mundo que es 1980. El sonido del vallenato en 1980 No tenía mucha electrónica en ese entonces. Todavía no manejaban el bombo. No manejaban casi guitarras eléctricas. Manejaban el cencerro El cencerro El cencerro Manejaban una sola conga Y una que otra ahí, como que una conguita ahí, como que no quiere la cosa Así El tocado de la caja Cerradito, si o no, mamito Con ronchito, como me gusta a mí Ay, qué cosa tan rica El gran M acompañaba, como acompañaba a José Vázquez Ay, qué bamba Y genio Ese es 1980 ¿Cómo dijo? Bí, bí, bí Ay, ojú Relájate La gentila Bueno Y ahora le vamos a mostrar al mundo lo que es 2050 Cómo funciona la música hoy en día Primero con electrónica En el mismo swing ¿Cómo dice? Y ya no está en el cencerro Ahora está en la batería ¡2050! ¿Cómo se siente? ¡Mari! Ay, ¿por qué me hace criticar? No compras una cerveza Te buscas una nena Y ya Ay, yo vivo mi vida sabroso Que se matifique chimoso Hasta que me cante y canto Yo vivo mi vida bailando Que, que Oye, yuyo Y Cristian Taz Contra viento y marea Vaya Betojo ven Al fin